Si, y mismo no es lo mismo llegar a un lugar que esto, ¿no? Te venden 10 drogas diferentes y le preguntás, ¿qué es? Y no sé, a llegar a un smoke shop que de repente, porque sos como una persona como vos que sabe que... Llegarle un desconocido y te puede hacer 200.000 preguntas y vos ta, 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 y se las respondés todas, esa persona, ah, ok, ¿no? Como que son dos cosas completamente diferentes y me parece que está bonito empezar a separarlas, ¿no? Porque es muy importante, a veces cuando se dice no legalicen las drogas, todas las drogas, es medio raro, ¿no? Pero por otro lado, siento que con este grupo o muchos grupos que hay alrededor del mundo, la defensa de la marihuana, nadie te va a venir a defender el petanilo y ta, y ta. Es como que eso va a caer solo con el tiempo, ¿no? Porque no hay chance de que no haya una gran industria o unas pocas personas sacándole el rédito, ¿no? Entonces... Uno siempre va a estar en la parte mala y oscura, ¿no? En los cárteles y todo ese tipo de cosas. El cannabis, pues no, ya tenemos acceso a con un permiso poder tener... Que digo, no tendríamos ni poder... ¿Por qué pedir permiso de ponernos para el propio planta? O sea, no sé si tenemos tomate y papen en mi jardín. ¿Por qué tengo que pedir permiso para plantar mi propia medicina? Pero bueno, ya tenemos acceso a tener seis plantas, ¿no? Aproximadamente. Y también, ya por fortuna, si llegamos a tener problemas legales aunque no tengamos el permiso, pues todo depende también del contexto de cómo lo estés consumiendo, por qué lo estés consumiendo. Desgraciadamente, hasta en el lugar donde vives, ¿no? A mí me tocó un cateo y tengo una amiga que trabaja en fiscalía y me dice, es que tú vives en una zona bonita allá de Querétaro. Si hubiera pasado el Menchaca o algo así por el estilo, no iban a llegar a tocarte la puerta. Iban a llegar a tumbártela. Pero vivo con pura señora viejita en un barrio... Bueno, no es un barrio, es un fraccionamiento bonito desde que, pues, hasta la manera de actor de las autoridades es diferente porque están discriminando a la gente. Simplemente eso, hasta en la manera en la que te van a juzgar, es clasismo. Los van a dividir. Mucho gusto. Mi nombre es Kali de Catala. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración. Básicamente me autogestiono desde hace como tres años y trato de pagar mi carrera, de trabajar, estudiar, y soy consumidora activa, más constante, de moda. Así es, ¿no? Creo que, también incluyendo a mi hermano, mi hermano también es un tipazo, ¿no? Tiene 19, está en la Ciudad de México, está estudiando una licenciatura y también consumidor, ¿no? Y súper bueno, sí. Creo que la presencia positiva y firme de los consumidores de cannabis es algo que necesitamos para generar resistencia y visibilización, sobre todo conciencia de que no por fumar mota vas a dejar de estudiar o no puedes trabajar o no puedes lograr todos los objetivos a los que quieres, ¿no? Digo, están las metas normalmente bien vistas, ¿no? Como no serías terminar una carrera o algo así. Pero también son las metas personales, ¿no? A lo mejor simplemente vas por otra manera. Y bueno, el cannabis a mí me ha ayudado a atracadizarme, a buscar otras formas de encontrarme, sobre todo porque ahorita que estoy escuchando sus opiniones, dicen, bueno, los que nacimos en un barrio duro. Yo nací, bueno, y me crié en una comunidad paracaidista los primeros años de mi vida. Entonces son lugares donde no hay drenaje, no hay luz, las casas no están pavimentadas y ni siquiera hay una colcha de cemento en el piso, ¿no? Crecí yo creo que en una pobreza bastante dura, como hasta los ocho o nueve años, en la que los cuales mi mamá, que es una rifadota, consiguió la manera de que nos mudáramos a Querétaro, Querétaro bien. Y pues bueno, igual éramos pobres como el infierno, pero sí, yo creo que por lo largo de mi infancia o así, haya gente consumiendo, pero, híjole, yo creo que es una decisión ya un poco más personal el acceder o no. Yo les puedo decir, si estuve en un barrio medio, pues, placoso, si había gente que consumía, y las situaciones en mi casa y con mi familia eran de bastante violencia, bastante difíciles, y aún así no he vuelto adicta a una sustancia, y mi hermano y yo estamos como tratando de sacarlos, ¿no? Después vivo una situación bastante fuerte, de esos temas de violencia de género, de cosas que, pues bueno, de estas situaciones de odio en las que a veces nos vemos sometidas a las mujeres, pero bueno, salgo de ahí, no sé cómo sanar, cómo guiarme. Luego, porque sobre todo en estas familias, hay muchísimas en México que no estamos tan estructuradas, y no hay como estas lazos comunicación con los padres, pues luego es, híjole, enfrentarte tú solo a reconstruirte, porque nadie más va a ir a construirte, ¿no? Entonces, encuentro afortunadamente gente que me ayuda, después no puedo, me voy al psiquiatra, empiezo a pagar y a, pues, a pagar el dinero, a trabajar para pagarme unos medicamentos que en lugar de ayudarme me hacían más veces, ¿no? Yo tenía como la fe, porque tenía como estas ideas suicidas, autodestructivas, aún así seguía echándole ganas en mis momentos de luz, pero los medicamentos, híjole, yo les puedo hablar, hay algunos ansiolíticos que te apendejan, pero feo. O sea, estar en la escuela a 8 de la mañana o de 8 a 10 y estar viendo la pantalla y yo, todo lo que me entraba por aquí, me salía por acá. Estar en el trabajo como robot, ¿no? Porque no empiezas, ¿no? Entonces, en lugar de disminuir mis ideas suicidas o estas como negativas, aumentaron, ¿no? Pero cada vez era más dependiente. Cada vez iba al psiquiatra y le rogaba porque me pasara la dosis a otro miligramo más, otros 20 miligramos más, otros 100, ¿no? Hasta el punto en el que, pues, una época en la que me imprimía mis recetas, porque, pobre mi psiquiatra, un día me mandó una receta en línea y yo, como la abusiva que era, ya era tanto la dependencia que uno busca formas, es que uno busca formas de alimentar esto, ¿no? De alimentar el monstruo, ¿no? Y ya empecé como a alocarme muchísimo, ¿no? No funcionó. Realmente me fui más al bajo y la gente que estaba a mi alrededor que piensa un poco más tradicional, me decía, ¿cómo es posible que sigas? Si ya te estás medicando, si estás yendo al psiquiatra, si, bueno, si estaba yendo al psicólogo, pero en ese entonces yo creo que la misma pendejez de los medicamentos, luego no te ayudan, ¿no? Porque era sesión y yo... Ajá, ajá. Pagaba sesiones y de repente era, ¿cómo te sientes? Y yo mal, ¿por qué? Y yo mal, porque ya ni siquiera tenía la capacidad de inspeccionar en mí misma. Decir, ¿desde qué dolor? ¿Desde qué trauma? ¿Desde qué situación? Estoy respirando desde ahí, ¿no? Pasa más tiempo, tengo un... Es súper poco, fue como en diciembre. Tengo un... Ya empecé a consumir, este, mota. Hace como un año empecé a consumir regularmente. Era como una vez al mes, ¿no? Me acerqué porque una amiga feminista en una marcha del 8M me puse muy mal. O sea, se fue como por el 2020. Y... Pero así terriblemente mal, ¿no? Porque son situaciones que nos recuerdan y nos acercan, ¿no? Todo lo que pasamos. Mi amiga me ve tan mal y me dice, oye, ¿y has intentado fumar, echarte un porrito? Echarte algo así, mira, yo lo consumo desde aquí. Este... Me dice, a mí me ha ayudado en esto y esto. O sea, como todos doy mi primer jalón, o sea, la primera vez te das uno o dos jalones, después sentí que me medio sentí rara, pero hasta ahí, ¿no? Después me fui acercando poco a poco. Me decís, te intento matar en diciembre, por así, ahí casi me lo logro. Salgo y de repente me ponen más restricciones, tanto la gente como quien me quiere, como mi psicóloga, como mi psiquiatra, ¿no? Y de repente es este como pistón en la espalda de que tienes que estar bien porque si no, vamos a... a quitarte, ¿no? Como si tú ya no eres capaz de hacerte responsable de ti misma. Exacto, exacto. Cuando yo estaba en el hospital general, me llegó un psiquiatra, me dice, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? Yo estaba hasta... Me había metido de todo ese día, o sea, de todo, de todo, todo. Y este... Perdón que te interrumpa, pero era medicamento lo que... Era medicamento, era medicamento. No consumías drogas ilegales. No, 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 todo era lo legalmente, ¿no? Mis mayores doctores han sido confiados, sepan. Sí, al prazolán y todas... Todo lo que termina en lado. Sí, ¡Uy, mamá! En una época también le hice a eso, ¿eh? Ay, sí. ¿Ves qué fácil? Es que te den drogas más perjudiciales, pero conarme un porro sigue siendo mal. Sí, 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 sí. Bueno, total, me di una sobredosis con un chingo de antipsicóticos, entre ansiolíticos, no, yo creo que hasta encontré una someprazol y chinga, su madre me las eché, ¿no? Ya dije, lo que caigas, bueno, ¿no? Llego, me pasan este tubo por la ley, es una experiencia terrible, terrible, llega el psiquiatra general, el general del hospital, y me dice, Kali, ¿cómo estás? ¿no? Y yo, sin poder hablar, echo un bulto, porque el cerebro termina tan frito que de repente queda uno así como sin poder contestar, ¿no? Entonces, no le digo gran cosa, y después dice, tiene trastorno al límite de la personalidad, y bla, 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 y me ponen como estos diagnósticos en chinga, y casi hizo facto. aparte, oye, yo ni te he dicho nada, ¿no? Ni sabes, o sea, solo sabes que llegué con un montón de pastillas, pero no sabes cuál fue, no pudo haber sido porque se me pasó la mano, o pudo haber sido intento decir, ni sabía, ¿no? Salgo, se pone mi psiquiatra más pesado, se pone mi madrina más pesada, la gente que me está como ayudando, me dicen, oye, es que casi casi me sentía yo culpable por no estar bien, porque me decían, estás yendo al psiquiatra, estás tomando un chingo de antidepres, ¿por qué estás depresiva y yo, o sea, para ellos era antidepresivos, felicidad, o sea, reacciona, ¿estás güey, no? Y yo, me siento más presionada, y de repente empiezo a decir, bueno, está bien, sí chinga su madre, empiezo a tomar otras dosis, empiezo al psicólogo, me siento más triste, más triste, más triste, más triste, ¿no? Y digo, bueno, chale, ¿qué voy a hacer, no? Creo que por esa época te conocí, hice más o menos por marzo, y de repente veo su página, ¿no? Y digo, ajá, oh, yo terapeuta, algo así, yo dije, nunca había escuchado eso, las aproximaciones que tenían eran, la mota es mala, la mota es de marihuana, la mota es esto, 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 ¿no? Y yo dije, bueno, ya lo hablo con mis amigas, empezamos a hablar sobre esto, empezamos a decir, oye, tal vez tengo otras funciones, y después dije, ok, creo que la voy a empezar a agregar a mi vida ya continuamente, ya la había probado, pero no había como visto su valor, no había visto el lado positivo, ¿no? Yo pensé que era como el alcohol, así nada más para apendejarme, ¿no? Empiezo a consumir un poquito más, 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 ¿no? Y bueno, también he ido a la terapia, he ayudado, cambié de tepeuta, y de repente me encuentro con que ya no siento la necesidad de tomar estas pastillas, ¿no? Desde hace como 3, 4 meses dejé totalmente las pastillas de putazo, lo cual es muy difícil porque usualmente te van, para que se te vaya, te van disminuyendo la cantidad, ¿no? Así de que pasas de 100 a 75, 50 hasta que, sí, hasta que se van, ¿no? Entonces un día me sentí bien, uno de esos que digo, ¿sabes qué? Hoy puedo con todo y con el mundo, y sobre todo puedo conmigo, porque es la batalla más difícil, ¿no? Con uno mismo, ¿no? Y digo, está bien, una, dos, tres, ¿no? Las dejé, híjole, la desintoxicación, no me he desintoxicado de otra cosa, pero les juro que es terrible, ¿no? Yo, yo nunca he estado, nunca he fumado cristal, pero digo, mierda, sí se van a sentir mis compas cuando me cuentan, peor, peor, peorísimo, de seguro, ¿no? Dólares de cabeza, náuseas, vértigo, escalofrío, sudor excesivo y así, y de repente decía, mierda, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, hormonalmente, ¿no? Tenía como los pechos más sensibles, migrañas, así, y yo dije, mierda, cuando empecé a ver eso, dije, voy a echar un porro, a la mierda, dije, voy a echar un porro, ¿no? Dije, cuando me empiezo a sentir mareada con dolor de cabeza o así, digo, ¿sabes qué? Le voy a echar un poquito, y un poquito, y un poquito, y un poquito, ¿no? Entonces, me puse a investigar y me di cuenta que era una buena estrategia usar el cannabis para dejar la dependencia a los fármacos, ¿no? Entonces, de repente, así de que, ah, empecé a decir, ahora sí, hasta que hoy en día les puedo decir que tengo pastillas en mi cuarto todavía de esas y no las consumo. Están ahí para que cuando mi mamá llega, me diga, ¿sigues tomándola? Así. Aún he dado el paso, como algunos de ustedes, que se me hace muy valiente, de que sí, de hablar con la familia y decirle, ¿sabes qué? Soy un consumidor, todavía no llego, espero estar en eso, porque todavía siento que me falta mucha formación, me falta conocer las dosis, conocer más cosas, siento que estoy todavía en una etapa de aprendizaje. Pregunta, es importante, digo, yo soy más, digo, aquí hay varias personas mamás, pero no es lo mismo. sobre todo ellos. No, pero son mamás de gente, de chiquitos. Yo, él es mi bebé. Entonces, es muy difícil cuando tus hijos empiezan a crecer y te quieren hacer entrar lo que tú quieres hacer con tus papás, ¿no? Y decirles, ¿sabes qué? Ya el psiquiatra ya no me hizo, ya el psicólogo tampoco, pero ¿sabes qué? Esto sí me está haciendo bien. Este choque generacional es muy complejo. El realmente poder tú entender esa parte es muy difícil. Entonces, sí creo esa parte que soy yo, es bien importante. Argumentar, decirle, mira, desde hace tanto tiempo estoy en esta, lo que nos estás diciendo a nosotros, ¿no? Yo vengo de acá y voy para acá y me siento bien. ¿Te ves bien? Me veo bien. O sea, qué bueno, gracias. Esa parte es muy importante, la parte física, ¿no? Porque luego la gente cuando tiene ese tipo de adicciones, digo, ahora que lo analizo, yo he pasado por un sinfín de adicciones. Todo eso ha salido. Yo venía de medicina psiquiátrica en una época y luego pasé por el alcoholismo en otra época. Yo no me veía así. Hoy volteé atrás y digo, no manches, ¿qué monstruos llegada era yo? Cuánto aguante. Cuánto aguante, ¿no? De hecho, piensas que está bien afaste, porque, no, pues, dame lo mismo. Exacto, ¿no? Si es legal, si es lo que ya está estudiado, si es lo que las farmacias me dicen, ¿por qué yo no? ¿Por qué no me hacen efecto? ¿Por qué solo me apendejan? Y ve lo bien que se ve con esto, ¿no? Entonces, el padre lo que decía, este error, deslindar una cosa de unas drogas que no siguen para nada, es algo que sí te sacó, y que eres un testimonio viviente de ti, ¿no? Porque es padre, felicidades. Claro, ¿no? Y yo puedo decir que si sigo estudiando mi carrera, si sigo trabajando, si sigo levantándome cada día, luchando con estas idas suicidas que te dejan los traumas que todos hemos causado, y digo, es gracias a eso, gracias a que he encontrado una alianza, a que he encontrado una forma en la que no autodestructiva, en la que ahorita que decías de ir a la fiscalía, sí, también a veces me toca ir a experiencias, de repente escuchas gente, no, te juro que yo he salido de ataques así, me he salvado de traumas y crisis, solo por echarme un porro y tratar de escuchar música, de calmarme, de decirme, Kali, ¿qué está pasando? ¿Por qué siento esto? Y así, ¿no? Entonces, escucharme, ¿no? Aún me falta muchísimo, aún siento que si, que si llegan mi tío, mi abuela y me dicen, oye, ¿por qué? Aún siento que estoy en formación, pero lo que estoy descomiendo, al menos se los puedo decir, es una ayuda, es una salvación, y creo que. pero también no necesitas darle, pues, mucha información porque no te van a escuchar así de golpe. Yo te podría compartir la experiencia de cómo le hice para hablarlo con mi mamá. Ella, pues, le había dicho, cómo me hacía sentir la marihuana. Primero, que me ayudó a comer otra vez. Segundo, que me había quitado los dolores del cuello de tanto estrés. Y tercero, pues, que me hacía sentir bien. Fue tan, bueno, fui clara, directa, y, sí, precisa, sin rodeos, que hasta mi mamá me dio para comprarla. Pero es que cada quien conoce a su familia. Sí, yo, yo, después de nueve años aproximadamente de ser consumidora de cannabis, de cultivarla, de ya haber hecho que mi mamá consumiera el CBD, mi mamá hasta lo vendía. Desde toda mi familia lo consumí todo. cuando se enteró que la fumaba, pues, es que no le puedes decir que a tus hijos eso está bien. Y yo, ¿qué me hace mal? Y mis hijos estaban en la parte de atrás del coche y yo, ¿ustedes creen que me hace mal? No, esto es más tranquilo, esto es más relajada. Desde mis hijos, pues, saben hasta cultivar, de mis hijos saben hacer CBD, tienen información de las leyes del cannabis. Pues, mi mamá no pudo, pero ya el que se cierren a la cuestión de la planta, que ellos mismos la consuman y que sigan teniendo el estigma o el tabú, como nos comentabas, que realmente es lo que se tiene o la palabra, pues, no me interesa tener contacto con ese tipo de gente a lo mejor. Y tu mamá está más abierta en ese tipo de situaciones. Mi mamá jamás estaría aquí sentada con una bola de pachecos que se están fumando el porro, ¿no? O sea, a lo mejor y toda tu familia también considera que es diferente. Hay personas que tienen la apertura muchísimo más fácil que otras. Hay personas que a lo mejor, por ejemplo, yo en el patio de mis hijos, sin brocas me fumo un porro, pero mis hijos ya conocen la hierba de lo medicinal del alcohol, de untárselo, de que para el dolor de la espalda y eso, son de Veracruz y se alivian con diferentes tipos de hierbas. Ya tienen este conocimiento y otra y esta apertura, pero hay familias tan cuadradas. Mi mamá que eran católicísimos, que la marihuana es. Ay, no, este ellos si son de huele a marihuana, huele a pobreza y papacitos míos, me cuesta muy pinche cara como para que digan que es pobreza. Bueno, sí, también depende mucho del familiar, porque yo le intenté compartir este tipo de experiencia a mi hermana, pero no directamente fumar, pero ella ya había consumido cannabis con anterioridad y ahora lo sé, porque hubo una vez que llegó y se comió una olla entera de chicharrón en salsa verde con un kilo de tortilla. Así que si eso no es estar pacheco, no sé qué sea, no sé qué sea, pero bueno. ¿Y tú qué piensas de tu familia? Porque eso también es importante, ¿no? Ya no sé de dónde vienes, cómo viene el asunto, pero ¿tú qué piensas? Porque yo, por ejemplo, yo fui siendo una mamá muy positiva, porque a mí me tocó, me tocó con mis hijos, tú salir adelante yo sola. Ellos tienen un papá que es un hombre muy inteligente y muy preparado, y tiene muchas cualidades, tiene un solo defecto, sumamente irresponsable. Tú con él puedes hacer todo, reírte, pasártela a tu madre, muchas cosas buenas, pero es absolutamente irresponsable, no le puedes decir, ¿sabes qué? Hay que apagar la luz, porque dice, págala, ¿no? Y págala de donde puedas, o sea, y esa parte me tocó ser a mí el pilar económico y el pilar en educación y el pilar en todo. Entonces, yo no me podía dar esos permisos como mamá, ¿no? De decir, ay sí, mi amor, no te preocupes, tú fuma marihuana porque te sientes bien, qué bueno mi vida. No, yo tenía que ser dura, yo tenía que traerlo a raya, y al otro por las mismas, que yo quería que ellos fueran hombres de bien, fueran hombres responsables, fueran hombres correctos, fueran unos caballeros, y tenía yo aparte una caña de pesca que todavía existe, ¿verdad? Exacto. Que le tocó a él porque le tocó que le diera sus cañazos y al otro también. ¿Saben qué? Aquí se me van por esta porque esta es la parita forma caballeros y van a ser unos caballeros porque yo digo, ellos tuvieron, hoy lo veo así, la caballerosidad primera fue hacia mí, que era su madre, de someterse y bajar la cabeza y decir, sí mamá, está bien, porque podían haber dicho, ¿sabes qué? Va y me voy, ¿no? Y ninguno de los dos lo hizo. Los dos aguantaron y ahora el hecho de estarnos reencontrando en esta situación es algo bien, bien, es un choque para uno como mamá. O sea, por eso te digo, él decía, mi mamá no, mi mamá me va a chingar. O sea, eso va a ser mi mamá. Mi mamá no me va a oír. Ahora las cosas nos han hecho que sí nos escuchemos. Pero el crecer como mamá y el que tus hijos, unos de una manera, otros de otra, te hagan entender esa parte que tú le quieres hacer entender a tu familia, va a estar, va a estar, no sea fácil, pero también es importante cómo ves a tu familia, que es lo que quiero que me respondas. Yo creo que podría dividir como en dos cosas. Yo creo que tengo la familia que me vio nacer y que me creo, y la que quiero mucho, la familia como mi sangre, y la que he construido poco a poco, ¿no? Con personas que son importantes, con Ceci, por ejemplo, que es mi roomie, es una chica increíble, ¿no? Y otras personillas, ¿no? Entonces, bueno. Pero Ceci sí sabe. ¿Por qué? Sí, bueno. Y yo nos hemos acompañado, ¿no? Pero este, no, pero también la otra familia está integrada por gente tan grandecilla, ¿no? Que me ha ayudado. Y bueno, con mi madre biológica, que es un, igual, madre soltera, con tres hijos, de tres padres que son unos pendejos, que no se hicieron responsables, viendo cómo se las arreglas, este, con una infancia heavy, y síntomas que aún se le notan, que resiste, y eso es, es que la quiero mucho. Sí, ¿no? Pero, 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 también yo creo que en esta situación de que ser más de soltera es complicadísimo, ¿no? Porque es como, tienes que tener más responsabilidad, tienes que estar más adentro, tienes que luchar cada día. Entonces, de repente era como muy, muy bruda, ¿no? Y ella, mi mamá, nunca, nunca ha tomado, nunca se ha drogado, nada de nada. O sea, de hecho, es la primera que vio una cerveza, ¿no? Pero porque es su forma como de protegerse, ¿no? Como uno puede controlar todo, yo creo que es la forma en la que, en que lo hace. A nosotros nunca nos dejó, ni le abrimos, ni nos dejó. Y cuando habíamos otros compañeros, bueno, vecinos, amigos, que sí lo hacían, o su papá lo hacían, ¿no? para qué decir. Ya siempre nos decía que no debíamos hacerlo, porque, pues ya vamos a terminar mal, y así, y pese a que estábamos cerca, y mi mamá se que nos lo preguntaba, ¿no? Si vas por este lado, vas a terminar. Eso, especialmente, también, que era nota, ¿no? Porque mi mamá te decía que se empezaba a formar un forro, y yo iba a convertir, como por lo tanto, lo que hemos trabajado, para no creerlo. Entonces, era así, y yo le, ¿no? Con mi mamá, ella, hace poco se enteró, por obra del destino, que se, ¿no? Nos quedó una pipa, por ahí, en un lugar, y cayó de sorpresa, ¿no? El destino. Fue peor, me cayó la chota en mi casa, y era mi mamá. Terrible ese cateo, se los pongo, ¿no? Porque me decía, allá, mira que la tengo. Entonces, llega, y este, ve la pipa, y así, y empezamos a conversar, ¿no? Y después, tenemos que tener esa charla. Sí, sí, qué incómodo, qué incómodo, un elefante blanco en la habitación, lo habíamos visto, yo sabía que sabía, ella sabía que yo lo estaba haciendo, y yo, como la afrontaba, creo que ninguna de las dos quería hacerlo, pero mi mamá, del primer paso, ¿no? Y dice, a ver, ¿qué es esto, no? Y yo, mamá, es que es para no matarme, es que es equipo, es que es estudio, ¿no? Y yo bien paniquita, ¿sabes? ¿Puedo fumarte con pánico? Ay, Dios, ¿no? A la mamá, ¿no? Y, bueno, y digo, si, si, mi mamá ya no sabe, ¿no? Creo que era mi pipa. Y yo, igual, ¿no? Es un pánico, y yo, a ver, sinvergüenza, ni que estuviera robando, ni que estuviera haciendo algo de lo que ella se avergonzaría realmente, ¿no? Y digo, a ver, bueno, le digo, ¿sabes qué, mamá? Tengo tantos meses sin tomar pastillas, de decir, uh, y su cara, ¿no? De que tú sin ellas te matas, ¿no? Pero luego, es esa frase, ¿no? Luego me decía, ni siquiera, es que si tú no las tomas, te me vas a matar en dos días, ¿no? Y yo, guau, o sea, tan dependiente me veo, tan poca fuerza me confía, como, bueno, ya, o sea, es fácil, que tres meses, ¿no? Y yo, no, y así, he estado fumando, y me está ayudando, ¿no? Le digo, como tú sabes, trabajar, estudiar, los traumas, la vida, la escena, que no es fácil, ¿no? Pues así lo sobrevivo, ¿no? Al principio, como que reacciona así, como que, es que no me falta, no me estoy bien, pero así, se van, en la noche me mandan un mensaje de la Biblia, así de todos los que fongan, ¿no? Se falta el antiguo Jesús 24, ¿no? Y yo, mi mamá, así, de morir, le quedé como una ocasión aditurada, por una energía, una energía de la, bueno, un choro así, terrible, de que, ya vi mis visiones, en cinco años, estarás trabajando, pues, de fumando cristal, y yo, bueno, ya, escribí, mi mamá, le digo, oye, tengo pasos así consumidos, desde este año ha aumentado bastante, pero ya ha cambiado mi dinámica, con la mosa, ¿no? Y si no hubieras visto la pipa, a ti ni se te ocurre, a ti que estás pensando que seguro son unas pastillas, que me ves mejor, y dices, ay, el alfrazolar, el antipsicótico, le está funcionando, y no, no es eso, no es el antipsicótico que me está haciendo sonreír, o que me está haciendo pararme, ¿no? Soy yo, y en lo que me apoyo, ¿no? Y así, mi mamá se queda así, y le digo, tú hubieras pensado que el tratamiento iba perfectísimo, ¿no? Y digo, pero, y están ahí miradas, oye, están las quejas, ¿no? Y verdad, como que se queda así pensando, ¿no? A después, al día siguiente, me pide disculpas, y le dice, ¿sabes qué? Yo no he vivido lo mismo, yo no he estado en tu lugar, no, el hijo puede entender tu dolor, le dije, pero no es el mío, y le digo, y si lo vas a hacer, pues, lo voy a respetar, ¿no? No me gusta, no me parece, creo que está mal, creo que, y yo, ¿qué? ¿Qué quedamos? ¿Qué vas bien, doña? Mamá, Dios mío, esta promesa duró menos, que el mamá se necesita. La vuelta de mi mamá, y me dice, y voy a hablar, ¿no? Después creo que habló con Ceci, y que habló con mis otras, no, y me dice, no, por favor, que no se pruebe, por favor, ayúdenla, ¿no? Y yo, mamá, mamá, pero ya al menos conmigo, ya no me siento, ¿no? Ya incluso llega a la casa, y ve mi pipa, en la casa, o al porrito ahí, y lo másShowa. No me decir nada, no me voy a decir nada, no me voy a decir nada. ¿Quieres que le quite la cenicero? La vuelta, la recuperó la cenicero, ¿sí? ahorita vendré, es más, se lavé la pipa, y en el, se la vea más, la cenicero, de las cenicero, ya no lavé, ya, por la vuelta gobe, ya vino, vale, yo, sé, O sea, están juntas, se apoyan y de cierta manera. Y pues fuman. O sea, porque si me pide ayuda para aquí, ya le deje el plan. Yo qué puedo hacer con ella y ella que te ha ayudado. ¿Tú también estudias? Preséntate. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cés. Mi participación será breve. Empecé a... La primera vez que consumí marihuana fue a los 15 años. Y en mi caso, mi aproximación fue familiar, porque mi hermano mayor me la dio. Comimos un pastel y nunca me he puesto tan pacheca en mi vida. O sea, comí demasiado, fumé demasiado. Y así de, no, esto no pega, ¿qué es esto? Yo quiero entender, ¿no? Y me puse demasiado high. Y fue la primera vez que me dio la pálida. Porque fue demasiado para mí. Y la empecé a consumir como tal a los 17, 18 años. Que descubrí que, pues, disfrutaba más fumar sola. Y eso, pues, fue un problema para mí. Porque eso sí lo quiero recalcar. Uno tiene que entender cómo consumirla, ¿no? Y si no sabes cómo hacerlo, pues, y tienes problemas contigo mismo, pues, no vas a saber sobrellevarla. A mí me ayudó mucho a entenderme, a no engañarme, a ver las cosas como son, creo, crudas. Y, pues, siento que me sigue ayudando. Y ya, o sea, no es algo que... No me veo, la verdad, sin ella. Solo quiero aprender a llevarla. Ya. Pero, bueno, en tu caso, ¿tú no vives tampoco con tus papás? Digo, porque eres un mi... Ah, sí. ¿Tus papás sí sabes? Pues, sí. O sea, creo que mis papás se rindieron al inicio. O sea, creo que mis papás también han consumido, para empezar. Cuando lo descubrieron, mi mamá igual, pues, como cualquier mamá, ¿no? O sea, estas pendejadas, ¿qué? Y yo, pues, pues, ¿qué? Pues, ¿qué? Y ya, pues, sí, me intentaron confiscar algunas cosas y así. Y luego se dieron cuenta, pues, que no controlaban mi vida. Y hasta cierto punto, mi papá me dijo, cuando yo te vea bien, hasta yo me fumo un churro contigo. O sea, lo que yo quiero es que estés bien, ¿no? Y, pues, sí, o sea, he llevado... La he dejado algún mes, luego la consumo, luego la dejo una semana, luego lucho con ellos y así. Pero sí, o sea, no quiero decir, no quiero aquí fomentar que la marihuana es un problema y es una adicción, sino más bien personas, somos seres humanos con problemas y, pues, tenemos que hacernos responsables cada uno de ellos para consumir cosas. ¿Y tú crees que a ti te ha ayudado en lo que es tu introspección? Ah, sí, muchísimo, muchísimo. Sí, es lo único que puedo asegurar de la marihuana. Me ha ayudado mucho a, así, a ser más consciente de muchos aspectos, a no engañarme a mí misma, así lo diría. ¿No? A no tener tanto filtro. Sí, una persona que está, como dices tú, en ese choque, en ese enfrentamiento, de alguna manera, de ideas con sus papás, pero tiene, por otro lado, también esa parte, que todos los papás queremos que nuestros hijos sean profesionistas, que tengan una carrera, que tengan de qué vivir, que tengan una manera decente, ¿no? De tener su vida. Y eso hace mucho el choque, que lo que decía Irse, es que mis papás dicen que esto no es algo decente, ¿no? Porque es mota y no es decente. Y digo yo, pues, es decente hasta donde tú quieras, ¿no? Irse es una niña que se ha construido en ese sentido a sí misma y que tiene, ha tenido esa capacidad de quitarse el estigma y aparte que sea algo de provecho. Entonces, esa parte yo creo que es importante en ti, ¿no? Que independientemente de lo que lleves o no con tus papás, en el choque emocional, por decirlo así, en el choque generacional, en el tabú. Ay, yo quisiera decir algo antes. Ah, gracias. Bueno, yo quisiera como mi participación entrar, porque pues me parece interesante desde dónde estamos hablando cada una en este momento y ellos, ¿no? Con respecto también a cómo se vive el hecho de que una mujer consuma. Y yo soy hija y yo soy madre. Entonces, estoy como en ese punto que me siento totalmente identificada con las chicas, ¿no? Porque yo empecé a consumir por cotorrear, ¿no? Entonces, mis jefes veían que no estaba chido, ¿no? Entonces, mi mamá en este sentido de sobreprotección pues vino a Querétaro, ¿no? A exigirme que me fuera a su casa, ¿no? Porque como yo estaba aquí, sí venía yo a estudiar. Y pues estaba estudiando, ¿no? Solo que también soy neurodiversa. Entonces, me di cuenta que la estructura institucional me estresaba mucho, ¿no? Y ese estrés me llevó a unas convulsiones en donde el cannabis, ¿no? Siempre he estado ahí sosteniéndome en muchas formas. Entonces, fue como la forma en la que yo pude también demostrar por qué estaba yo en esa situación de dejar medicina. Porque al final de cuentas, mi situación es emocional como socialmente, ¿no? Yo estudié sociología. Entonces, pues esta parte social me resuena mucho, ¿no? El hecho de que al final de cuentas, son tabúes, también son situaciones complejas. Ah, bueno, pero lo que quiero decir es que esa situación de pelearse también, ¿no? Como que yo venía del idealismo, del deber ser, y de repente darme cuenta de que no era capaz de cuidarme, fue como muy complejo y la realidad en sí misma, ¿no? Porque también estaba en ese apoyo, entonces tenía que... Pues me exigieron, ¿no? Y yo como que estaba cotorreando o aprendiendo de otra forma. Y entonces como ese también confrontar a esas realidades era como difícil, ¿no? Entonces empieza la complejidad en la salud mental, porque pues hubo un ejercicio en la universidad que me hizo darme cuenta cómo era mi cuidado, ¿no? Entonces registré cómo me alimentaba y en un fin de semana que me había ido a León con mi familia, con mi carne, con mi un chino de cosas, ¿no? Un chino de cosas. Y acá en el cotorreo, pues solo eran chelas, ¿no? Gallos, chelas, galletas. Pero lo que me sostenía de una u otra manera era la mota, ¿no? Porque yo consumo, pues, cotidianamente, ¿no? Diría que es como parte de mi cotidianidad porque me gusta, porque me hace sentir bien y porque, bueno, eso, ¿no? Entonces empiezo a tener complejidades en la salud, convulsiones. También experimento este punto de la depresión, que es muy, muy complejo y ante no tener acompañamientos en la parte emocional porque al final de cuentas coincidimos, ¿no? En esta parte emocional. Entonces estamos rotos, rotas, ¿no? Y solo necesitamos herramientas y aprender a cuidar. Pero bueno, entonces en este asunto de la salud empiezo a consumirles y les comento a la familia, ¿no? La familia también me dice, mi hermano, mi pareja, el CBD, porque, pues, soy parte de una familia canábica, ¿no? Mi pareja, yo con su niño. Tengo una hija de seis años. Entonces era como este estigma de que nos tenemos que esconder, ¿no? Y que hueva también tener que esconderme porque también me hace bien, ¿no? Y como mamá en este tema es necesario, ¿no? Porque, pues, yo y la sociedad me exige ser una mamá perfecta que tenga que dar todo y más en esta crianza con apego que me gusta. Tengo que dar todo, ¿no? Todo y eso no es posible porque eso me ha hecho también enfermarme, ¿no? En muchos sentidos porque me abandono y me doy cuenta qué está pasando con mi vida, ¿no? Pero bueno. Entonces, en este ejercicio y esta situación lo conozco desde el CBD. Mis episodios empiezan como a ir a dormir porque tampoco tengo la suficiente información. Según yo, soy persona de la ciencia porque estudié en una universidad y me enseñan a investigar y a decir y a pensar y a cuestionar y no sé nada. No sé nada, ¿no? Todo lo que he aprendido ha sido a partir desde los saberes populares, ¿no? Y la misma hervularia naturaleza donde la mota es la nación. Y cuando mi familia empieza a darse cuenta que decido también, ¿no? Dejar de callar. Yo como persona enferma mental, madre, mujer, idealista, etcétera, etcétera, ¿no? Que también eso es muy abrumador, ¿no? Creer a veces cambiar el mundo, creer que tenemos que cambiar el mundo, ¿no? Y decir, exacto, el trabajar en colectividad. Hace tiempo tuvimos un diálogo, ¿no? Estos ejercicios también de encontrarnos con personas diversas que aceptan las libertidades, ¿no? Y quienes consumimos chido, quienes no, ¿no? Decíamos eso, ¿no? Y me sentía liberada porque yo sentía que mi compromiso colectivo era salvar el mundo. Ah, no, mi ego y mi situación social, ¿no? De decir, ¡ay, qué pedo! Pero no, porque nos dimos un gallo y nos relajamos, ¿no? Entonces eso, la mota, mi cannabis está atravesado en mi vida y la gente a mi alrededor se empezó a dar cuenta, ¿no? Que empecé a estar bien, ¿no? Y cuando mi mamá empezó a ir a visitarme porque tenía que cuidar y yo no podía cuidar a mi hija porque no me podía levantar de mi cama por los episodios de depresiones, de convulsiones, mi hija se angustia, ¿no? Ahora asumo eso, ¿no? Es una condición de vida y le digo a mi hija yo no me voy a curar, ¿no? Yo consumo estas cosas, hago estas situaciones pues para tener una salud integral y estar mejor, pero yo así vivo y si convulsiono no pasa nada, ¿no? Solo hay que explicar qué sucede, ¿no? Qué tiene que pasar pero lo mejor es que eso yo lo puedo controlar porque son por mis emociones. Entonces el cannabis, el darme cuenta, ¿no? De las diversidades de la salud que tiene que ser integral y que es una complejidad del autocuidado porque es eso, ¿no? O sea, económicamente que no soy yo, ¿no? Es una familia. Ahora soy ama de casa y me frustra porque voy y vengo porque no me gusta ser ama de casa en un cien por ciento, ¿no? Pero la familia lo ocupa, lo necesita y yo discutía mucho con mi pareja y le decía no, no, ¿no? Y sacaba los discursos feministas y le decía vete a la verga, vete a tu machismo pero tampoco escuchaba, ¿no? Porque también nos posicionamos en estos lugares donde tengo que, ¿no? Tiene que ser algo y nos echamos un gallo y ya nos relajamos. O sea, no sé, reiniciar, ¿no? Y sentirnos, ¿no? Entonces también este ejercicio de tener una pareja que lo entendemos, ¿no? Que él es mi sostén, ¿no? Totalmente y que a veces también lo veo, ¿no? Con esta necesidad es un gallo. Te laver ahorita no te quiero escuchar, ¿no? Pero necesito un gallo para relajarme y entonces reiniciar, Así que llega y lo primero que hago es reclamarme, ¿no? Eh, trastes, no cuidas, no esto, estoy loca, esto, lo otro, mi salud mental, eso, yo ya estoy cansado, ¿no? Aguanta también. Entonces creo que eso ayuda justamente al diálogo y eso ve mi familia y cuando mi mamá estuvo en mi casa pues le dije, no, ¿sabes qué? Yo no me quiero esconder porque yo como consumidora creo que no vuelo. ¿Cuántos años? 31. Y, y ya, y también eso no. Pero no vuelo. Sí, ¿no? Y guardo mi bache y digo, soy discreta y tengo 31 años y tomo mis decisiones porque soy una mujer adulta y pese a eso mi salud mental ha condicionado que la gente lo cuestione porque soy mamá y porque soy discusional mentalmente, ¿no? Entonces, esos desafíos también son muy cargados porque soy mujer y entonces también eso atraviesa mucho en tomas de decisiones pero justamente el que mi mamá me vea echándome un gallo y cotorreando con ella y diciéndole, mira, estoy chida, ¿no? Me hace bien, ¿no? ¿Tú convulsionas? ¿Dejas de convulsionar o sigues convulsionando? Pues sigo convulsionando si tengo una vida de estrés, de consumos extremos, de no cuidado, lo hago, ¿no? Y cuando no tomo mis pastillas yo estoy como en esa discusión que me gustaría mucho ese acompañamiento, ¿no? Porque yo probé el CBD en gotas pero nadie me asesoró y solo me decían como dos gotas, como tres gotas, como tres veces al día, como tú date, ¿no? Y pues yo me doy y entonces cuando convulsionaba pues se me iban ahí las gotas pero me hacían sentir bien porque después de una convulsión te quedas pieza y yo en mi cabeza pienso que pasa la vida y no puedo articular nada, ¿no? Luego me escucho y me veo a mi hermano y también es un pedo emocional en muchos aspectos. ¿Y médicamente qué te han dicho de la convulsión? ¿Por qué? Esa parte es compleja como muchos comentarios comentamos porque pues primero lo hicieron como muy general me culparon cuando me embaracé y notifiqué me dijeron que no tomara pastillas convulsioné obviamente me internaron en un hospital y lo primero que me dijeron fue ¿qué te pasa? Irresponsable o sea ¿te embarazas? ¿dejas de tomar tu medicamento? ¿qué te pasa? ¿no? o sea ¿qué quieres en la vida? pues no lo sé a mí me regañaron por estúpida eso fue lo que me hicieron sentir ¿no? porque estaba estúpida por embarazarme y por dejar el medicamento pero un doctor me dijo pero no o sea ¿qué te pasa? entonces así fue todo mi trato ¿no? fue un embarazo de alto riesgo y tomaba carbamazepina y otras cosas y también me dieron cosas para la depresión o sea fue como un proceso que desde la neurociencia ha sido complejo porque solo un neurólogo me pudo decir que era generalizado y era emocional y todos los demás ah y luego también yo le dije a mi pareja oye ¿crees que sea bueno que les diga que sumo marihuana? cuando fue todo el proceso del embarazo y la salud es como tú quieras ¿no? y yo les decía y peor ¿no? o sea me y si yo públicamente que ya lo hice con la mamá canábica consumo pues qué pedo ¿no? qué clase de mujer pues entonces es como el asunto de la información que no se sabe pero mi familia pues o sea te ven y dicen no pues algo algo está haciendo bien o sea de todo tu ejercicio de salud de estar bien y consumes mota es un extra ¿no? está chido ¿no? y te veo bien así que es bien importante por lo que tú estás diciendo o sea a mí en lo personal me he ido muy bien con todos mis especialistas y me han dicho si consumes se ve y tú sientes bien adelante ¿qué diferencia? ¿dónde está esa situación? más que nada viene desde el conocimiento pero porque su familia de Ilse es un ejemplo su familia de Ilse consume CBD pero no quiere que ella come el porro o sea son ganas de chingar al próximo nada más pero el porro no porque eso es malo es que es cierta incongruencia porque más que nada como dice Ilse son ganas de chingar al prójimo porque cuando a mí me privaron de mi libertad mi papá ni en cuenta se dio cuenta dos semanas después cuando logré conseguir marihuana y estaba fumando hasta ese momento dijo ah es que ya dejas de la universidad por eso ya dejas de tu trabajo por eso entonces me empezó a hacer me empezó a condenar por la marihuana cuando ni siquiera se preguntó qué había pasado en mi existencia en ese lapso de tiempo porque ella dice que los doctores sí la condenaron por eso y a mí la verdad es que no bueno yo creo que perdón puedo decir solo decir que es una sorprecha y me interrumpe a nadie ahorita te daré la palabra yo solo quiero mencionar que mis experiencias han sido desde la parte de la salud pública he tratado discutir no solo el cannabis también desde mi crianza que he decidido que es con apego y entonces lacté por cinco años y era condenada en cualquier lugar alguien me encontrara en cualquier lugar así yo iba a la universidad yo trabajaba yo iba y venía y la gente en la ciudad cabe destacar en la ciudad porque también si uno sale de la ciudad y va al campo puede fumarse un gallo puede lactar puede hacer otras cosas y no hay tanto pero no más bien la ciudad y sus moralismos en general también históricamente como decían porque antes era normal la banda como porque resistimos ante disputas ante todo y la mota para mí es básico porque pues nunca me he quedado sin comida pero tampoco a veces es suficiente y prefiero darle todo a mi hija pero el toque a mí me tira paro siempre si tengo que hacer un algo extremo me atraviesa fumar porque me hace como resistir pero nada más lo que es de lo del olvidar lo que es del tabú lo que se corta lo que hemos estado platicando todos siempre van caminando a la adolescencia como adolescente tienes toda la vida por delante entonces no malgastas tu tiempo en consumir una sustancia desde ahí creo que lo que todos han lo que están escuchando todos como que concluyen eso al ser adolescente pues tienes mucho por delante y no tienes por qué caer en este tipo de sustancias ahora también hay que hablar de la parte como no negativa pero también un poco objetiva de que el cannabis el CBD y el THC no son para todos también hay gente por ejemplo hay gente que es alérgica a la penicilina entonces también hay gente que puede ser alérgica al CBD y al THC entonces no es la marihuana o el cannabis no es para todos también hay que aceptar esa parte de que hay gente que le genera taquicardias como es vasodilatador si sufres depresión baja te va a bajar más y hasta te puede causar la muerte entonces ahí la contraparte pues por CBD más bien pues es que por eso también para cuando vamos a hacer un consumo de CBD se tiene que hacer una consulta médica y debes de tener los diagnósticos para saber las concentraciones de las diferentes dosificaciones yo soy un ejemplo y también nosotros somos de depresión baja y yo hipoglucémico y nos tomamos el CBD y andamos súper bien a nosotros no nos crea esa situación pero hay niveles también en su enfermedad obviamente una persona que ya está en un rango muy avanzado de la hipoglucemia no lo va a poder consumir o no en las mismas cantidades que ustedes y a lo mejor tenemos que administrar más dosis al día pero no tan fuertes si no y tiene que ser casa por casa por si sea ir con tu doctor ir con tu doctor y que tu doctor realmente diga mira tu situación clínica es esta entonces se puede dar estos tratamientos no tampoco romantizar el cannabis es lo máximo tampoco y también y al igual como decíamos al igual que el alcohol y que el café y que el tabaco también está demostrado que si se abusa de esas sustancias cuando en este proceso de adolescencia hacia la adultez pues también genera neurodegeneración no si se consume mucho cannabis sobre todo si se abusa mucho cannabis durante la adolescencia se generan incluso Alzheimer no se puede generar Alzheimer entonces como cualquier sustancia tampoco como decíamos es lo recomendable y todo el mundo sabe que se lo sigo es consumir cannabis hasta después de los 21 años yo le empecé a comer a consumir hasta los 23 hasta que el cerebro se termine desarrollando exactamente de hecho ahí entramos en la parte de la regulación que ahorita en el país todavía está ya lleva casi dos años en el congelador la cámara de senadores todavía no la ha dado no ha legislado al respecto yo también estaría de acuerdo que hasta los 21 años se pueda hacer acceso a este tipo de sustancias porque pues si el cerebro todavía no se desarrolla bien y pues se ha visto tan solo con el alcohol si los adolescentes comienzan a consumir alcohol pues el desarrollo mental y sobre todo el hígado puede ser deteriorado ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy responsables en el en el consumo de nuestras sustancias en el consumo y también la difusión ¿no? que se da porque si no queremos generalizar tampoco podemos generalizar que todos tenemos hasta los 21 años porque todos no somos iguales y es verdad que todo se desarrolla el cerebro pero si no generalizamos no generalizamos en ningún factor entonces ¿no? pero hay cuestiones o sea es general que tu cerebro se va a terminar de desarrollar a los 21 años no eres este y digo yo yo soy así soy muy directa no eres la excepción en una cuestión física de cuestiones fisiológicas es que es complejo y se va armando el rompecales porque si no hay una legislación entonces la parte médica no puede realmente hacer las investigaciones adecuadas para objetivamente no se tiene legalmente pero un niño pero un niño de 5 años es otro tipo de sustancia o de canabinoide de forma de aplicación es para terminar la idea de que también está comencemos del desconocimiento ahorita lo que está y que incluso creo no es ilegal es el CBD o sea ya la la planta del cannabis tiene cerca de 400 canabinoides o sea lo que a mucha gente se penaliza es el Delta 9 el THC que es el que es el psicoactivo el que te hace en más de un 1% y es la diferencia entre cáñamo y cannabis que el cáñamo no tiene THC y por ende es legal y por ende se puede cultivar para hacer la ropa se utiliza para muchas cosas el caña y el cannabis pues si tiene concentraciones más altas de THC Delta THC o te traen más cannabis y menor cantidad de CBD entonces falta mucha información también nosotros como la gente como consumidora pues informarse bien o sea hay que saber buscarla porque también qué tipo de información vas a buscar en internet porque si lo busca mi tía católica va a buscar que por el cannabis me voy a volver lesbiana y pues no tía obviamente hay sectores hay grupos hay colectivos hay información en donde se puede dar totalmente adecuada enfocada de otros países especialistas en general hay muchísima información donde podemos ver pero tenemos que facilitarla desgraciadamente la gente ni siquiera está interesada en buscar información hablemos los del cannabis o de cualquier otro tipo de situación el acceso a la información también es un privilegio y no todo el mundo lo tiene a mí como persona que me dedico al cannabis de manera medicinal y que la banda sabe que le regalo la medicina que necesiten que no lo hago por una onda monetaria pues a mí sí me interesa que este tipo de información llegue indirectamente a la persona que no puede leer a la persona que no sabe la diferencia entre CBD THC CBG CBG1 cannabinoides en su estado ácido etcétera etcétera este tipo de información este tipo de acceso a la salud debería de ser ya legal que no la pudieran acercar porque finalmente nosotros somos privilegiados les puedo apostar lo que quieras que aquí todos tienen casa todos tienen trabajo todos tienen comida todos tienen pero por ejemplo la gente que no tiene acceso de los pueblos indígenas y todo esto que se les pueda también acercar a ellos y no solamente para ver Oaxaca quiero que me cultives y todo lo que cultivas se lo vas a vender a la industria sino que también ellos tengan el acceso a la información medicinal para poderse cuidar a ellos y la calidad porque también pues si no tienes varón no tienes buena calidad entonces lo que consumen lo que es que el problema es complejo porque lo que se busca realizar es el CBL entonces estás dejando fuera el TH y el Delta 9 si el THC es totalmente necesario no hay cannabis medacional sin THC es lo que nos quita los dolores es lo que nos bajan las convulsiones o sea es totalmente necesario pero finalmente al no haber información que se nos acerque desde el gobierno hacia la población pues también es una sustancia que el THC que es lo que nos termina dando las pálidas que nos termina finalmente afectando en otro tipo de cosas que es lo que le va a afectar el desarrollo psicomotor a los morros si lo consumen antes de los 21 años antes de todo esto y de querer legalizar pues debemos empezar a adoptarnos acerca del tema la UNAM me parece que es la que está como junta de lanza en cuanto a este tipo de investigaciones entonces ser responsables también aceptarnos a ellos también buscar las regulaciones legales cómo van a ser de qué forma se van a presentar si solamente va a ser regular CBD o THC quiénes van a poder lograr solamente se pueden tener 6 plantas por persona o sea qué tipo de plantas si es cáñamo o es cannabis todos tendríamos que estar muy presentes antes de que legalicen la planta díganos de dónde vamos a sacar las semillas porque las tengo que seguir trayendo de España porque tengo que traer de Uruguay de otros países si aquí en México pues tenemos el terreno tenemos el espacio la tierra para que se pueda dar pero pues simplemente el gobierno no nos lo va a soltar más que a la industria y no a los pequeños los del movimiento cannabis por México no son los que están abogando de que ahorita quienes están metiendo más dinero son las farmacéuticas las que tienen capital tienen las instalaciones y el capital humano también de químicos químicos o microbiólogos biólogos que pues es chamba uno tampoco los puede criticar si hay que comer entonces si te contratas en un laboratorio para hacer estudios de cannabis ni modo que no comas entonces pero si estás abonando a que esa industria en el caso de ellos pues siga creciendo en el caso lo que hicimos es el ratito de Paradise de Foxy que es una farmacéutica canadiense o sea la que está emitiendo dinero en eso pues es canadano y la de G en México que también es una pues este se parecen como católicos los cristianos son gringos también están súper blancos son las azules y son los que tienen capital para estar invirtiendo en caña en Monterrey tiene una base ya súper carísima si al CBR lo dan como 1500 son una botellita si una de 10 mililitros entonces pues ahí es ya son problemas complejos en cuanto a economía no oferta y demanda hay una son los intereses políticos y económicos hay una demanda de un producto y si ahí sí quien tenga la forma de producirlo pues va a capar el mercado la mayoría de las leyes y demás van a estar siempre influenciadas por eso entonces y lo mismo creo que los cambios son más que leyes que está bien pero creo que la gente termina haciendo los cambios porque si esperamos a los políticos para que pasen cosas y a los doctores para que nos digan que está bien y que está mal también va a estar medio complicado la verdad porque siempre pasa lo mismo en Argentina la legalizan no te legalizan la recreativa entonces no te podes fumar un porro en cualquier lugar y vamos a estar esperando el gobierno para fumarnos uno en el parque dale o sea tampoco nunca pasó que ahora nos habilite la ley y tomar ventaja de eso y sacar los permisos siempre a huevo pero pero creo que el activismo viene por otro lado y no es por la ley y no es por los gobiernos no obviamente tienes que hacer resistencia no finalmente a mí ya me han tocado cateos y ya me han tocado desde cuestiones que digo ching tengo que buscar protegerme de alguna forma no ahorita ya una de mis partes de mi legalización ya está con Hacienda que es lo que le interesa al gobierno pues primero que le dé impuestos obviamente dándole impuestos al gobierno me los puede ir sobrellevando con un amparo con una multa con lo que sea pero por ejemplo a mi fiscalía cuando me catearon cuál es la recomendación para todo este proceso que deje de hacerlo me dijeron y yo jamás lo voy a dejar de hacerlo llevo mucho tiempo haciéndolo mis hijos se supieron defender legalmente tuvieron los argumentos tuvieron las bases y nosotros somos una familia canábica no solamente porque la consumamos vivimos de ella vivimos de la tierra vivimos de la planta a mí todo esto pues también es una aportación económica para poder alcanzar el privilegio de que mis hijos puedan ir a terapia de que mi hijo tenga sus estudios de sus problemas respiratorios antes de que yo me dedicara al cannabis siendo una madre de trabajar 12 horas al día tener 2-3 trabajos aún así no tenía el alcance a la salud por el estilo y todo lo que tengo ahora lo que tienen mis hijos se lo debo al cannabis y pues voy a luchar por ella sea como sea yo tampoco estaba de acuerdo en lo de los permisos ya sea con permiso sin permiso yo voy a seguir fumando debo de encontrar la manera para protegerlos legalmente para poder seguir trabajando y para poder seguir haciendo equipo con otros productores con otros este consumidores de cannabis para ir creando amparos colectivos está bien no lo vamos a legalizar todavía no está cañón pero hay que irnos cuidando hay que irnos amparando y hay que tener las bases los conocimientos las estructuras los testimonios de las personas que estamos siendo beneficiadas en todo este tipo en toda esta cultura canábica porque lo tenemos por ejemplo como mamás no yo fui madre consumidora en mi embarazo en mi lactancia y mi hija es perfectamente coordinada inteligente no tiene ningún problema de crecimiento no se enferma no de este bueno hasta para hacer la tarea ¿no? antes de hacer la tarea ¿cómo no sirve un porrito? no a ver no voy a enojar con las 500 actividades que te puso la maestra que no logras entender ninguna que yo voy a terminar siendo tu maestra en casa un porrito y mira no pasa nada a ver me tengo que ir a pelear con el director de la escuela porque es un estúpido y quiere correr a mi hijo por el corte de cabello me fumo un porrito porque no lo maté entonces el cannabis nos ayuda en muchísimas cosas más allá de lo que la industria y las farmacéuticas nos están diciendo pero tenemos que hacer y tenemos que trabajar y unir todo este tipo de situaciones para que nos visibilicemos ¿no? no solamente son las farmacéuticas no solamente es lo que se está discutiendo en los senados realmente el cannabis somos nosotros nosotros que lo vivimos que lo trabajamos que lo disfrutamos que lo cultivamos pero también ojo que es una planta sagrada y yo me gusta verlo desde ese lado sagrado y esa romantización viene hacia para mí lo sagrado ¿no? cuando algo te cubre y te eleva y te hace mejor o sea viene de ahí una cosa es romantizar los celulares o sea son cosas diferentes ¿no? es que romantizar es un celulares es totalmente negativo y es totalmente negativo sí, sí y que hay gente que si a lo mejor somos candidatos y a la gente claro y los que la adoran también hay que respetarlos y la verdad que si algo te cambia la vida y te mejora o sea y lo quiere romantizar a huevo también ¿no? porque o sea es así y en lo sagrado me parece que tiene otro peso bastante fuerte pues que sigamos resistiendo ¿no? y que sigamos tratando de hacer estos espacios ¿no? este existimos resistimos y nosotros vamos a hacer la verdadera revolución del cannabis porque la estamos cultivando en nuestros patios este la estamos compartiendo a nuestros hijos a nuestras madres a nuestras mascotas y pues que esto apenas está empezando pero que tampoco hay que dejárselo en las manos a la industria y al gobierno no es de ellos no es para ellos y ellos solamente lo van a querer utilizar cuando nosotros podemos aprender a cultivar nuestra propia planta y hacer nuestra propia medicina en nuestra casa gracias ¡Gracias!